Hola amigos de youtube, seguidores de BuscandoCriptoDinero.com Como están este domingo 19 de agosto Les mando muchos saludos y espero que se encuentren muy bien Estoy grabando de hecho el sábado 18 de agosto Ya nochezón porque mañana temprano tengo un compromiso y no voy a poder hacer el video Pero no quería dejar de hacer este video de balance de resultados Después de 28 días de estar haciendo estas inversiones en criptomonedas Estamos en un mercado bajista de osos Que los osos quieren empujar más abajo los precios Sin embargo aún y estando en este mercado bajista Pues vamos a ver como me estará yendo en los resultados ¿Me estará yendo bien? ¿Me estará yendo mal? ¿Ustedes que creen? En base a que el precio del Bitcoin y de todas las monedas se están yendo para abajo ¿Será bueno invertir ahorita? ¿O mejor no lo hacemos? Vamos a verlo eso en unos minutos Primero les quiero recordar Tengo aquí el logotipo de Litecoin ¿Por qué? Porque les quiero recordar a partir del próximo domingo 26 de agosto Y cada domingo voy a estar rifando 0.2 Litecoins Al tipo de cambio que esté Si el tipo de cambio anda como ahorita en 1050 pesos Pues estamos hablando de 220, 230 pesos cada domingo Que voy a estar rifando por YouTube En este video de resultado de balances los estaré rifando Y si el tipo de cambio sube Y se va a 2.000, 3.000, 4.000 pesos Yo voy a seguir rifando 0.2 Litecoins Que podrían ser Si sube mucho el tipo de cambio Pues a lo mejor voy a estar regalando 1.000 pesos cada semana Entonces Como participo es muy sencillo Entras a los videos que voy a estar subiendo entre semana Cada semana Le das like Checa que estés suscrito Dale un click a la campanita Para que cada que suba un video Te llegue un aviso, un mail Y puedas ver el video Puedas darle like Y lo más importante Comenta el video Y ponle abajo del video en el comentario El texto que tú quieras Si quieres una pregunta Unas palabras de aliento Para todos los que andamos en este rollo Tus opiniones Son muy muy importantes Para hacer un tipo foro ahí en los videos Pero muy importante Déjame tu dirección de Litecoin Ya que el video que tenga más comentarios en la semana Lo voy a tomar Y ese es con el que se va a hacer la rifa La rifa la hace una página No la hago así con un papelito Y mano negra Si no una página Entra Le pones el video Y pum Te sale quien es el ganador Si el comentario Que sale ganador No tiene dirección de Litecoin No se lo voy a poder Este Ah pues déjame Le pregunto Y lo contacto No Tendría que hacerlo otra vez Para irme con alguien más Ok Este Pues aquí Tengo mi página Buscando CryptoDinero.com Este Estoy subiendo aquí Muchas cosas interesantes Tanto los videos que subo a YouTube Lo subo también ahí Pero Subo muchas noticias Este Subo muchas Airdrops Subo Información Le llamo bits de información Sobre Que es el Bitcoin Que es el Litecoin Para que sirve Etc Etc Mucha Mucha información Que te puede ir sirviendo Aquí también te dejo los links Para las inversiones Para que puedas irte directo A la página de Bitso A sacar tu cuenta De CryptoMiningFarm Estos son los que son para CryptoTrading Si ya tienes instalado Telegram Te vienes aquí La página está muy sencilla Buscando CryptoDinero.com Todo pegado Vienes aquí Le das click Y te va a mandar directo Desde tu celular de preferencia Te va a mandar directo al Telegram Al bot Donde ya lo puedes iniciar Tengo videos donde te digo Como iniciar Etc Estos son los de Litecoin Digo los de eCenter Perdón Y pues como puedes ver Muchas noticias Trato de estar al día Para ir subiendo Cosas interesantes Que nos pueden servir Para irnos Haciendo una idea De Como estará este mundo Del Bitcoin Le entro o no le entro Y no de Bitcoin Sino de todas las monedas Aquí también Aquí también En inversión Este Está aquí Las tablas Voy a ir subiendo Las tablas de Excel De interés compuesto Para que encuentres La que Tú necesites Y también Pues Todos los links Para irte A los lugares Donde estoy invirtiendo Este Tokens gratis Aquí puedes ver Cosas Los Fawcett Que le llaman Donde te regalan Fracciones De algunas monedas Que pues No pierdes nada Le inviertes Muy poquito tiempo Y ahí vas haciendo Fracciones pequeñas De gratis Aquí también tengo Para que puedas Instalar Telegram Si es que no lo tienes Entonces Pues te invito A que vengas A esta página Buscando CryptoDinero.com Aquí también Pues está El link Al Facebook Al Twitter A la página YouTube Y pues Antes de pasar A ver el resultado De como voy A los 28 días De inversión Este es el mercado Que estamos teniendo Ahorita Repito Es Sábado 18 De agosto 2018 Son las 10 20 de la noche Así es como se ve El mercado Si vemos Este Pues Aquí Traemos muchos números Rojos Que quiere decir eso Que el mercado Como que quiso subir Tuvo una ligera tendencia Hacia arriba Empezó a bajar otra vez Y ha estado jugando Todo el día de hoy Ha estado en un rango Este Muy singular Que no se decide Si me voy para arriba O me voy para abajo Aquí podemos ver El market cap O sea La lana Que está Invertida ahorita En todas las criptomonedas Arriba de los 200 mil Que eso es bueno Bajamos en la semana De los 200 mil Un ratito Y lo volvimos a subir El volumen Que se han Trabajado Las últimas 24 horas 12 billones Que no está bien No está mal Y la dominancia De bitcoin 52% O sea De esta lana El 52% Está en bitcoin Entonces Bajo un poquito Esta había llegado Hasta niveles De 54 Ahorita Bajo un poco Y se le inyectó Un poquito A todo lo que se le llama Las altcoins Que vienen siendo De Todo lo que no es bitcoin O sea De ethereum Para abajo Ayer vimos Un repunte De Muchas altcoins Se vieron En números De 11 20% Para arriba Incluso Algunas De mucho más abajo De la tabla Con ganancias Muy Muy Pronunciadas De 40% Y ahorita Pues Se están yendo Otra vez Para abajo Vamos a ver Si se mantienen Ahí Si tienen Yo espero Que tengan Un piquito Otra vez Tratando de buscar Los El bitcoin Los 6500 6600 Dólares Y otra vez Creo que se va a ir Para abajo Tal vez hasta Los 5800 Pero eso es Solamente mi opinión En base a Pues Análisis Que he aprendido Hay más o menos Ir haciendo Comentarios Que escucho De una persona De otra persona Trato de escuchar A varias personas Para no casarme Con alguien Y lo que diga Él Es la ley Pero pues Es lo que yo te invito Que hagas Escucha Lee Investiga Aprende Cómo Checar Estas Estas gráficas Para saber Me conviene Entrar No me conviene Entrar Y esto Nos sirve Mucho Para cuando Empiezas a hacer Trading Si no haces Trading Y solamente Inviertes Pues si es bueno Saber cómo Está el mercado Pero realmente Si estás invirtiendo Estás pensando Me puedo equivocar Pero estás pensando A un mediano Largo plazo Entonces no nos debería De asustar Que hoy se bajó 100 dólares El bitcoin Porque Si estás pensando A 3 6 Meses Un año Dos años Sabemos que Esto Se va a ir Muy para arriba Todos dicen Que va a llegar Otra vez A 20 mil A 50 mil A 100 mil Dólares Un bitcoin Y cuando este sube Todas suben ¿Cuándo? Esa es la pregunta Algunos decían Que a finales De este año Yo la verdad No creo que va a llegar A finales de este año A esas cantidades Depende De lo que pase Esta semana Creo que podría llegar A 11 mil 14 mil dólares Cuando mucho Pero En el 2019 Y si no es en el 19 En el 20 Vamos a ver Niveles muy muy altos Entonces Ahorita es momento De Entonces ahorita Es momento De invertir De buscar Cuando esté un poco Más abajo De preferencia Yo creo que Mucha gente Está buscando Que llegue a los Que pase de los 5 mil 800 dólares O sea para abajo Para empezar A acumular Bitcoins O Ethereum O algunas monedas La mayoría Pues le va a apostar Mucho a Bitcoin Yo en lo particular Estoy casado Con Bitcoin Estoy casado Con Litecoin Son los dos Que más me gustan Ethereum También un poco Últimamente Me ha llamado Un poquito La atención El Bitcoin Cash Aunque ahí Hay ciertos comentarios Que me hacen pensar Y pues No sé He escuchado Buenos comentarios De Monero He escuchado Comentarios buenos De Stellar De EOS Este como que Es el que Los que andan En este rollo De criptomonedas El XRP No le gusta mucho Porque tiene otras Ideas diferentes Este Pero pues Ahora sí que Hay muchas monedas Muchas y muchas Creo que van a desaparecer Neo Es otra que escucho Muy constantemente Digitex Etcétera O sea Ahí Ahora sí que Cada quien decide Ahora sí que A dónde nos vamos Entonces ahora sí Sin más Me voy a pasar A mi balance De resultados Este De 28 días Prácticamente 28 días Aquí Otra vez Se repite un poquito La tabla Como la traía La semana pasada La semana pasada Presente Esta información Del 12 de agosto Ahora voy a presentar Información del 19 de agosto Donde Así en Números generales Podemos ver que Mi inversión inicial De 30 mil pesos Este aquí El 20 de julio Lo estoy poniendo Como inversión inicial O sea Todo el dinero Que yo le he metido Aunque no todo Empezó a jugar Desde el 20 de julio Aquí vamos a ver En el detalle Que Hay unas inversiones Más viejas Hay inversiones Más nuevas Entonces Aquí estoy poniendo El total Sin importar Si entró Desde el principio Si entró A la mitad Si entró El día de ayer Si entró El día de hoy Este para saber Y poder comparar Cuánta lana Yo he sacado De mi bolsa Para meterle A invertir Y cuánta lana Ahorita Hoy 19 de agosto Tengo Tengo Invertida O que está corriendo En las inversiones Entonces Aquí vemos La comparación De Ahorita 44 mil pesos Traigo Ya corriendo En inversiones O sea Que ya me generó Dinero Como lo he estado Reinvirtiendo Este Que va creciendo Va creciendo El famoso Interés compuesto Que ahí te dejo Un video De cómo se puede Cómo funciona Entonces Si comparamos Estos 44 mil Con los 30 mil Que empecé Pues traemos Una ganancia De 13 mil 500 Disculpen Si se escuchó Mi perra Entonces Que quiere decir Que invirtiendo 30 mil En 27 días En promedio 28 días He generado 13 mil O sea Un 45% De ganancia Muy bueno ¿Dónde ves Ese tipo de ganancias De 45% En el banco Ni de chiste En la fore Menos Entonces Hay que quitarnos Ese miedo Hay que quitarnos El miedo De invertir Hay riesgos Muchos riesgos Todas las inversiones Son un riesgo Como ya se los he comentado Pero como dicen El que no riesga No gana Hay que investigar En dónde voy a meter Mi lana Y sobre todo Meter dinero Que si se pierde Por el riesgo Que se corre Al invertir Al poner un negocio A lo que sea Si se pierde No voy a dejar De darle de comer A mi familia No voy a dejar De pagar la casa No voy a dejar De pagar el carro Etcétera Etcétera O sea No me voy a meter En un broncón Entonces Mete dinero marginal Mete 500 pesos Mete 600 pesos Mete 1000 2000 3000 Hay varias personas Que he estado Platicando con ellas Vía facebook Y están empezando Con 500 600 pesos Y ya cuando Ven a dónde Pueden llegar En 3 4 meses Pues dicen Ah caray O sea Obviamente Ya que vean Que si es de veras Y que si lo están Logrando Pues yo creo Es donde se van Animando A empezar A meterle Un poquito más Pero Pruébate Pruébate Y empieza Con 500 pesos Ahí dejé Un video También de 500 pesos Más o menos O sea 0.5 Litecoin Cuánto te pueden Generar Y cuándo En qué inversión Métete De las que te recomiendo Claro que Yo no soy Un asesor financiero Esta no es Una asesoría financiera Solamente es Lo que yo he estado Haciendo Te lo platico Para que veas En dónde le regué En dónde le atiné Y en base a eso Y a todo lo demás Que tú tienes que investigar Como responsable De tu dinero Pues vas a decidir Si le entras Si no le entras Si la dudas demasiado Mejor no le entres Porque puedes Perder Un poquito de dinero Y ya sentirte culpable Y mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Pero Esto se trata De aprender De lo que he aprendido yo Es Todos los traders Los fregones 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 Que le saben A todo este mundo Y que se dedican Profesionalmente a esto Todos ganan y pierden O sea No hay nadie Que gane siempre Entonces ¿Cómo vas a Agarrar esa experiencia? Pues con poquito de dinero Empieza con poquito de dinero Y ve viendo Que funciona Y que no funciona Entonces El detalle De este 45% De estos 13.500 pesos Que he sacado En 27 días Este Metiéndole 30.000 pesos A lo mejor No sé si se escuche Mucho Si se escuche Poquito A mi me tiene Satisfecho 45% Se me hace Un muy buen número Para 27 días Primera inversión Que hice La primera Que metí Fue con Crypto Mining Farm Esta lleva ya Corriendo 30 días Ha estado un poquito Lentona Aquí le voy a poner Crédito Plazo Y Rendimiento Diario Entonces Este Tiene un plazo De 90 días Con un rendimiento Diario Del 1.4% Esta Tú le puedes meter Diferentes monedas Y siempre te va a hacer Una conversión De pesos A dólares Aquí Pues podemos ver He reinvertido En 30 días Solamente una vez Porque La reinversión mínima Son En este caso 63 dólares Entonces La lana que le metí Es estos 5.000 pesos Van corriendo Imagínate Cada día Me generan 1.4% Hasta que se junta La lana suficiente Para tener 63 dólares Lo puedo reinvertir Entonces He reinvertido Una vez O sea que En este El interés compuesto Pues no me ha generado Todavía muchas ganancias A lo mejor Dentro de Meses De Voy a empezar a ver Aquí Crecimiento Más rápido El segundo E-Center De Litecoin Este Traigo números rojos Este Le he metido 1192 pesos, ahorita traigo 1160 he reinvertido 3 veces, ¿cómo es esto posible? se ha caído el precio del Litecoin, cuando empecé hace 28 días un Litecoin andaba algo así como 75 dólares y ahorita anda en 55 dólares, entonces ya con este tipo de cambio con 20 dólares menos, o sea son como 400 pesos menos Litecoin, y aquí es como un Litecoin, pues se hace cuenta que le perdí como un 25-30% nada más por el tipo de cambio, aún así como he reinvertido 3 veces, si te fijas la pérdida es muy chica de menos 2.68%, yo aquí voy a seguir reinvirtiendo no pienso sacar esto, aparte de que es muy poquito, son 1192 pesos, o sea el crecimiento y las reinversiones son pasito a pasito, porque acá vamos a ver que traigo otros dos en Litecoin, que traen buenas ganancias pero como es poquito dinero, igual acá es poquito dinero vamos a ver ahorita, hay algunas pequeñas diferencias de por qué este que tiene más tiempo corriendo que este siendo que es más o menos la misma cantidad incluso este es menos, este si me está dando ganancia contra este me está dando pérdida, ¿por qué? pues porque son diferentes plataformas de inversión esta plataforma de inversión son contratos a 99 días y es igual 1.4% diario y la reinversión mínima es 0.1 Litecoin o sea como 100, 100 y cachito de pesos se junta eso y lo puedo reinvertir entonces esta plataforma voy a poner aquí otra cosa tiempo en mercado en mercado esta tiene 4 bueno para que sea todo igual 48 meses esta tiene 3 meses entonces eCenter y Crypto Mining Farm son de las llamadas más seguras inversiones por el tiempo que tienen en el mercado pagando o sea que le metes dinero y tienes la seguridad hasta cierto punto porque nada es seguro en este tipo de inversiones ni en ninguna inversión tienes casi casi o tienes más seguridad que te van a regresar tu dinero estas plataformas que siguen de aquí hasta acá que es Crypto Trading todas en diferentes monedas estas son en Bitcoin esta primera que llevo 27 días esta inversión está otra vez en Bitcoin le empecé con 5 mil pesos ahorita este traigo en poder de inversión 10 mil pesos 10 mil 700 o sea una ganancia del 115% en 27 días o sea se ve muy muy bien esta plataforma ¿por qué se ve mejor? es la misma Crypto Crypto Trading Crypto Trading Crypto Trading traigo aquí los mismos días 27 días esta se ve con un 115 y esta con un 69% este es Bitcoin y este es Ethereum o Ethereum ¿por qué la gran diferencia? porque el Bitcoin aún y que ha bajado no ha bajado en las proporciones que el Ethereum o sea si el Bitcoin estaba en este precio ahorita está en este precio y el Ethereum si estaba relativamente en este precio ahorita está en este precio o sea le ha pegado más la depreciación a Ethereum a Litecoin a todas las las monedas que no son Bitcoin todas han bajado pero Bitcoin ha bajado menos porcentualmente hablando entonces por eso pues se ve aquí la ganancia mucho mejor con Bitcoin si no hubieran bajado este el mercado como ha bajado ha bajado digo entre un 25 30% de cuando empecé ahorita se piensa que todavía va a bajar más y después va a empezar a subir paulativamente si no hubiera bajado en estos 27 días esta ganancia de 45% andaríamos hablando de 80 90% o sea estaría todavía mucho mejor este el cripto trading son contratos a 30 días el rendimiento que te da es 4% diario la reinversión mínima en Bitcoin es 0.05 Bitcoin que vienen siendo como unos 600 pesos por ahí el tiempo en el mercado tiene desde febrero son como unos 7 meses Ethereum vemos que traigo un 69% casi casi 70 69.8 o sea he ganado 3.400 pesos casi casi 70% de ganancia llevo 17 reinversiones ¿por qué llevo más reinversiones aquí que acá? porque puedo reinvertir juntando menos dinero en Ethereum aquí es muy similar son 30 días el contrato el plazo 4% me da diario y aquí la reinversión mínima son 5.05 Ethereum que vienen siendo como unos 300 400 pesos este tiene menos tiempo tiene alrededor de 4 meses se empezaron con Bitcoin entonces empezó a ir bien abrieron Ethereum después abrieron Litecoin y ya abrieron también el Bitcoin Cash que en ese todavía no he invertido voy a copiar estos datos a estas dos porque es Crypto Trading Crypto Trading en esta llevo 19 días si te fijas es donde más dinero le he metido en Litecoin para bien o para mal ahorita me ha generado en 19 días 12.000 cabe decirte que estos 9.200 no los metí desde el principio primero metí creo que 4.000 como a los 4 días le metí otro cachito y como a los otros 4 días le metí otro cacho entonces realmente si hubiera metido 9.200 desde el inicio a los 19 días ahorita traería una ganancia mucho mejor aún así fíjate que he reinvertido 24 veces aquí este me deja reinvertir cuando junto 0.2 Litecoin ahorita por ejemplo con el poder de inversión que traigo de 12.900 pesos que son como 12 Litecoins más o menos cada día reinvierto 2 o hasta 3 veces estos .2 Litecoins este lleva creo que 3 meses o 2 meses en el mercado le voy a poner 2 y este también lleva 2 meses que es la misma es Crypto Trading de Litecoin y esta me ha dado un 40% espero ver en el próximo video del domingo donde voy a rifar los Litecoins yo creo que este ya va a andar en niveles mucho más arriba este otro Crypto Trading Litecoin es lo mismo porque lo tengo separado porque no metí esto aquí porque es un video que hice de la inversión de mi niña rompió su cochinito sacó el dinero le di una plática al lavacoco tiene 4 años ahí le expliqué como pude y ella dijo va papá yo quiero meter a invertir porque quiero que mi dinero crezca entonces son lecciones muy buenas que hay que darle a los niños que sepan que hay riesgos pero que sepan que hay que ahorrar y hay que invertir entonces ella metió $1,070 ahorita en 15 días ha crecido a $1,330 o sea ha sacado un 24% ha reinvertido dos veces nada más ¿por qué? por este porque es poquito entonces como es poquito me genera más poquita ganancia y me tardo más tiempo en juntar 0.2 light ¿cuál es la expectativa para mi niña? estos $1,000 de aquí a febrero se oye mucho de aquí a febrero son como unos seis meses de aquí a febrero yo pienso regresarle $11,000 entonces creo que le va a gustar cuando vea la cantidad va a decir wow si me gusta esto y a lo mejor espero que salga de ella sola que de esos $11,000 diga dame no sé $2,000 $3,000 para comprarme lo que sea un chorro de huevos sorpresas y los otros $7,000 voy a ver a meterlos papá espero que salga eso de su pensamiento esta otra Abinoc le puse Abinoc aquí estoy haciendo trading Abinoc fue un airdrop al que entré me dieron 400 y cachito tokens que en teoría eran como 440 tokens en teoría la compañía que estuvo haciendo el airdrop que es una compañía de aviación china decía que cada uno de sus tokens iba a valer un dólar o sea que me estaban regalando $440 no es el caso cada token ahorita más o menos vale como $0.02 o sea mis $440 se convirtieron como en $15 pero he estado haciendo trading ahora si que son mis pininos aquí como vi que si se iba moviendo más o menos bien a lo que le iba entendiendo en el trading ya le he metido un poquito de dinero primero le metí $650 ahora ayer le metí $1000 o sea le he metido $1650 y esos $1650 ya los convertí en $3200 hasta ahorita yo creo que en esta semana lo vuelvo a duplicar ahorita el mercado en esta moneda de Aminoc se presta para poder vender comprar tokens y venderlos este 2 centavos más caro o .03 centavos más caro pero como ya estás hablando de cantidades de 10.000 tokens 11.000 tokens pues ya le sacas un 20% más o menos a cada transacción y pues va creciendo esto muy rápido entonces pues deseame suerte ojalá que que le dé las gracias a Aminoc mi meta sería al menos sacar esos 440 dólares que me prometieron con esos tokens que me dieron y pues de esta forma haciendo este trading entonces aquí no le pongo nada porque pues no realmente no es una plataforma inversión sino son mis pininos de trading por airdrop y este que les había platicado la vez pasada forex sky fue uno donde pues me me ganché fue ahora sí que pérdida total como cuando chocas no este le metí unos dólares ahí unos 130 y tantos dólares equivalentes a 2.300 pesos traían muy buenos resultados o muy buenas ganancias llevaba corriendo la compañía como 70 días varias personas este ahí de un grupo de facebook pues les estaba yendo bien les estaba regresando lana me arriesgué sabiendo que lo más seguro es que lo iba a perder y perdí dos días antes de que me regresaran mi primera inversión que con esa hubiera recuperado las otras dos inversiones que hice más chiquitas pero que me iban a dar más dinero dejaron de pagar entonces son las cosas que va aprendiendo uno cuando vas empezando pero imagínate que ahí hubiera dicho no esto no sirve vámonos de aquí mejor saco mi dinero y me voy a gastarlo al cine o mejor me voy a comprar un pantalón o pues ya no estaría hablando con ustedes y no estaría viendo estos números de un 45% otra vez esto es una inversión yo lo estoy viendo a largo plazo no quiero hacerme rico de la noche a la mañana no va a pasar eso no pasa eso no sucede son casos bien bien raros necesitas comprar boletos de lotería para lograr eso esta es una inversión a largo plazo o sea si estos 13 mil pesos que he sacado en un mes yo los voy a seguir reinvirtiendo seguir reinvirtiendo seguir reinvirtiendo a lo mejor por allá de noviembre diciembre te voy a decir hombre ya saqué 80 mil pesos ojalá pero esos 80 mil pesos los voy a tener en criptomonedas no los voy a tener en lana en el banco ahí haciéndose viejos a menos que los necesite para alguna emergencia o algo Dios quiera que no pero si no los voy a tener en criptomonedas entonces si pasa lo que todos pensamos que va a pasar de que un bitcoin que ahorita vale 6 mil dólares vamos a redondearlo llegue a valer 50 mil dólares y yo tengo vamos a pensar 100 mil pesos en criptomonedas de 6 mil dólares a 50 mil o 60 mil dólares es 10 veces el crecimiento o sea 100 mil pesos que tuviera ahí invertido en criptomonedas se podrían convertir en un millón así de pum rápido entonces es lo que le llama la atención a mucha gente que como yo está empezando en este rollo de las criptomonedas porque se ve que el futuro va para allá entonces ahorita estamos en buen momento para empezar aquí porque el mercado está bajo y si tienes dudas yo te puedo ayudar este mándame si quieres si no le entiendes no sabes cómo déjame ahí un comentario mándame un correo esto nos podemos poner en contacto ya sea por whatsapp ya sea por este de preferencia por facebook por un inbox o por mail o nos habla por teléfono mándame un correo a buscando buscando punto criptodinero arroba gmail punto com ahí me puedes encontrar ahí me puedes mandar un correo si se te hace muy difícil vete a la página buscando criptodinero así todo pegado buscando criptodinero punto com ahí hay un formatito que le das contacto y llenas un formulario con una duda pregunta me puedes poner ahí un teléfono y ese me va a mandar un mail entonces nos podemos poner en contacto ya si empieza a crecer esta comunidad que se empieza a formar podemos hacer algún tipo de grupos de telegram o algo que podamos hacer para ponernos ahí de acuerdo para poder pasarnos información etcétera pero si necesitas ayuda si quieres si te interesa este rollo yo te puedo ayudar a empezar con poquito para que vayas probando si te conviene esta semana estuve platicando con dos personas que quieran empezar con otra vez te repito como 500 600 pesos la proyección con ellos la están haciendo uno de aquí a diciembre el otro se quiere ir un poquito todavía más allá por enero febrero esos 500 pesos los pueden convertir a 3500 pesos o sea crecer siete veces su inversión y si para esas fechas al menos no pensemos que se va a ir de 6000 a 60.000 dólares el bitcoin pero apunto que se doble de 6000 a 12.000 o sea podrían sacar 7000 pesos de 500 pesos y 500 pesos te los gastas en cualquier cosa entonces pues con esto me despido espero que les sea de utilidad este tipo de videos que hago y pues no se les olvide dejarme los comentarios ahí con tu dirección Litecoin para que participes en la rifa y te puedes llevar 0.2 Litecoins nos vemos en el próximo video yo creo que hago uno o dos videos durante la semana y luego ya nos vemos el próximo domingo para la rifa chao amigos chau